Listo, si es, ahí Tatiana también, Tatiana please Ahí está Tatiana también mostrando a ver su trabajito del día de hoy Ok, ahí está Tatiana y Jacob, wow, Jacob, también está Hudson, está muy lindo, wow Ok, muy bien chicos, entonces aquí, ¿no? Estábamos por llenar nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, él, ¿no? Él está llenando, ¿no? Elmo, ¿no? My name is Elmo ¿Cómo estás Elmo? I'm very good Ah, entonces ahí le voy a poner, I'm very good, ¿no? Bueno, ese es de Elmo Ahora tú, ¿no? Es tu turno de ti, ¿yes? Que van a llenar su información ¿Y es? Elmo ya llenó su información Si han llenado ustedes, muy bien, aplauso para ustedes, very good Ahora, vamos aquí, chicos, mis, estas hojitas, mis, es tu tarea, tu homework, ¿yes? Tu tareita Esta tareita lo vas a transcribir, ¿yes? Transcribir las frases, ¿yes? Van a transcribir las frases Ahí tenemos, eh, how, eh, dice, how are you? I'm fine, thank you, how are you? Fine, ¿no? Vas a trazar con tu pencil, con tu lápiz, ¿no? Acá, what's your name? My name's Obviamente que aquí, chicos, van a completar su nombre, ¿no? Como se llaman ustedes, ¿sí? Así, practicando las frases, aquí, ¿yes? Aquí, por ejemplo, ¿no? My name's Tatiana My name's My name's My name's, ¿no? Y acá abajo también la frase Igual con este, ¿no? What's your name? My name's Aquí tu nombre, ¿no? Igual aquí Y acá también repasas la misma frase de acá My name's ¿yes? Gregory, Jacob, Tatiana, ¿no? Tu nombre, tu nombre, ¿yes? Si has terminado, ¿yes? Entonces estaba indicando la tarea, ¿no? Estas dos hojitas son tu tarea y aquí ya terminó de llenar su, su, ¿no? Su información, ¿yes? Muy bien, chicos, entonces, ¿hay alguna consulta o duda? Me pueden mostrar entonces su hojita de lo que han realizado el día de hoy Una vez más ¿Ya? ¿Dónde están dibujados? Yes, you drown Drown yourself Ah, muy bien, Giselle Oh, Giselle, very good, Giselle Yes It's ok Gracias, Giselle Oh, you finished, thank you Muy bien, chicos, entonces, ¿hay una consulta o duda? Yes, tienen un plazo de una semana para que puedas enviar tu reto número uno La siguiente semana viene el reto número dos Y la fin de semana, que sería la tercera semana, sería tu examen de esos dos temas ¿Sí? Este tema uno y el tema dos Yes, ahí le estoy avanzando Yes, para que ustedes puedan repasar, ¿no? las frases El examen va a estar muy facilito Yes, son dos temas El tema uno de hoy día y el tema dos que viene la siguiente semana Yes Muy bien, chicos Muchas gracias por estar aquí el día de hoy Thank you so much Yes, nos vemos entonces en la siguiente clase Tomen su aguita, descansen Yes, tienen su break Yes Muy bien, chicos, entonces, cuídense mucho Good bye Good bye 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 Goodbye, Miss Miss Miss, para la tarea Para la tarea, Jacob Yes, lo que estaba explicando Yes, ya pueden La tarea es tu tarea La hojita es tu homework, tu tarea Y la vas a transcribir, ¿no? dice lee y trázala Yes Muy bien, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase Ah, no se olviden enviar sus evidencias Es la clase y tarea Porque son tus evidencias, claro Yes Muy bien, chicos, cuídense mucho Nos vemos Good bye 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 Good bye, Miss Goodbye